Ahora información de la economía, los chilenos se alejan de los billetes, de las monedas, del efectivo y cerca de un 60% utiliza más medidas de pago digitales en sus celulares, tarjetas también. Esto de acuerdo a una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago para hablar del tema. Estamos con George Lever, gerente de estudio precisamente de la Cámara de Comercio de Santiago. George, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, George, entremos en estos números, claro, son números esperables, pero van marcando, van dejando ya como definitiva una tendencia que, lo hemos conversado otras veces, se viene instalando hace rato en nuestro país y en el mundo en general, que es la retirada de los billetes, que siguen siendo, uno se imagina, la primera opción de pago, pero la entrada ya masiva, transversal, de los medios de pago digitales, de las tarjetas. Sí, totalmente. Como dices tú, una tendencia que venía en desarrollo tiempo atrás. Los medios de pago digitales en general iban creciendo a tasas bastante altas y llega la pandemia y, claro, ocurren varias cosas, entre ellas las restricciones a la movilidad nos obligan a interactuar digitalmente con el resto del mundo para muchas de nuestras actividades, ¿no es cierto? Y aquellas que involucran alguna forma de pago, ¿no es cierto?, relacionada a consumo, ya sea de bienes o servicios, en general se tuvieron que hacer en medios digitales. Entonces, como pasó en otros ámbitos también, en el comercio electrónico fundamentalmente, en el tema de la educación online, en el tema de las reuniones de trabajo, entre otros, y, claro, nos ocurrió que la opción de consumo que teníamos implicaba el uso de un medio digital y, por lo tanto, abrazamos agresivamente la opción que teníamos disponible a aquellos que todavía no lo hacían con esa intensidad. Y eso, claro, se traduce en... Sigue, George, sigue. Eso se traduce en que llegamos, de pronto, a un estándar altísimo, ¿verdad?, dado que se nos cierran las opciones presenciales o físicas. Aparece también el temor que tú mencionabas hace un rato respecto del uso de los billetes y monedas, el temor sanitario, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, claro, todo se confabula para que cambiemos de hábito, ¿verdad? Y ahora, claro, el recuerdo de la pandemia, en términos de lo que significó el confinamiento, va quedando atrás, ¿verdad?, y vamos reordenando nuestros hábitos. Y eso está pasando en todo ámbito de cosas. Es decir, estamos retrocediendo desde los máximos del digital y volviendo a lo presencial. El Festival de la Lava Lusa, probablemente, el fin de semana pasada, es algo súper tangible, digamos, de cómo hemos ido volviendo a esta normalidad previa. Pero se nos van quedando hábitos que adquirimos y que nos damos cuenta que, por ejemplo, nos hacen más eficiente nuestro día a día. Sí, que tú lo mencionabas en el enunciado, de todas formas, el billete sigue siendo la primera opción, pero cada vez menos, ¿no? Lo que tiene el billete es que es el medio que más utilizamos, que está más penetrado, digamos. Pero la intensidad de uso ha disminuido fuertemente. Hoy día, dependiendo cómo uno lo mida, por ejemplo, si uno mide cantidad de transacciones a través de aquellas que pueden ser rastreadas, por ejemplo, en el caso del dinero en efectivo, los retiros en cajeros versus las transferencias de fondos por Internet o el pago con tarjetas de débito o de crédito, hoy día esas otras opciones ya se ven como mucho más fuerza en términos de cantidad de transacciones y de dinero involucrado. El cheque, por ejemplo, que también es un medio físico de pago que pasa de mano en mano, ¿no es cierto? También ha descendido violentamente. Eso también es una tendencia que vemos ya hace más tiempo todavía. Sí, yo te he mencionado al inicio la presentación también el tema de la transversalidad. Uno ve dónde se ocupa menos efectivo, dónde ha caído más, por lo menos, el uso de efectivo, dónde se usa más tarjeta o hay una mayor proporción, por lo menos, segmentos de C2 y C3. Uno podría pensar, claro, el mundo ha cambiado, nuestra economía ha cambiado, los plásticos se han hecho más transversales. Uno siempre quizás relacionaba más el uso de tarjetas con segmentos quizás socioeconómicamente más altos. Aquí te dice completamente lo contrario. O sea, más que decirte lo contrario, lo que te indica es que antes de la pandemia quienes más utilizaban los medios digitales eran los segmentos de mayor ingreso, ¿verdad? Aparece este fenómeno, aparecen opciones además porque durante la pandemia se crean una serie de emprendimientos incluso y de nuevos medios de pago digitales que permiten hacerse parte de esta dinámica, ¿no es cierto? Y cuando nos vemos después de la pandemia lo que ha pasado es que los segmentos de menores ingresos que eran los que menos utilizaban los medios de pago digitales antes de la pandemia, hoy día son los que declaran haber aumentado más el hábito de uso de medios digital. Por lo tanto, en rigor, esto puede significar que los de mayor ingreso siguen siendo los que más lo usan, pero los que más aumentaron, los que más crecieron y por lo tanto cortaron la brecha durante la pandemia fueron los de menores ingresos. Y en el mismo sentido, George, también uno ve un mayor crecimiento por lo menos o un mayor porcentaje de adhesión en el caso del uso del plástico o transferencias o pago digital de las mujeres que los hombres. ¿También hay un sentido de que, claro, quizás se traían números más bajos y hay una recuperación mayor? Yo te diría que ahí puede haber un poco de eso. Ya habíamos visto en los últimos años que las mujeres habían equiparado. Antiguamente, hace una década atrás, los hombres, había más hombres compradores de internet que mujeres, pero actualmente hay más mujeres que hombres. A partir ya de los últimos, yo diría, cinco años, se equilibró y luego se desplazó hacia las mujeres, esa mayor intensidad. Y lo que puede estar pasando acá es que hay cierto tipo de actividades que se meten más en el día a día de nuestra vida, en las cuales son las mujeres las que toman las decisiones de compra normalmente, ¿no es cierto? O lo hacen con mayor intensidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el equipamiento diario del hogar, de bienes y servicios, ahí hay una intensidad que subió muy fuertemente durante la pandemia. O sea, todo lo que son las compras, por ejemplo, de alimentos, a través de aplicaciones de delivery. Y eso entra a formar parte un poco de otros fenómenos que hemos visto. Por ejemplo, vimos que en el mercado laboral, el retiro de personas del mercado laboral fue muchísimo más intenso en el caso de las mujeres que los hombres. Y eso tiene que ver, bueno, un poco con la herencia cultural que todavía nos queda en términos de que le asignamos a la mujer un mayor grado de responsabilidad en esta cultura un poco machista, ¿no es cierto?, que tienen los países de nuestra región. Y por lo tanto, claro, más mujeres perdieron su trabajo y más les costó volver al mercado laboral. Y eso, claro, tiene implicancias desde el punto de vista de la estructura del consumo. Yo creo que por ese lado probablemente sea esta mayor intensidad o este mayor aumento en los últimos tres años en la intensidad de uso de medios digitales en el caso del segmento femenino. Y también respecto dónde se ocupa menos efectivo, por lo menos donde, de acuerdo a las preguntas, en rango etario, las personas de 40 a 55 años, el 80% dijo que está usando menos efectivo. El rango etario quien más manifestó que está usando menos efectivo. ¿Por qué se da en este segmento? Uno podría pensar también en la etapa, se supone, entre comillas, que los ciudadanos, las ciudadanas, los trabajadores, en la etapa donde se tienen mayores ingresos, ¿no es también? Sí, tiene que ver con eso precisamente. Es en el rango etario donde probablemente ocurren mayor cantidad de transacciones. Y eso significa que, claro, por ejemplo, si tenemos un segmento que no está, vayamos a un segmento muy joven, por ejemplo, que todavía no está completamente integrado a los mercados de consumo, caro, es un segmento que probablemente no tiene la misma intensidad de uso de medios de pago en general, ya sean físicos o digitales, que son los segmentos que están en edad laboral intensa, ¿verdad? Que son precisamente los que más abandonaron los medios físicos, billetes y monedas, y con mayor intensidad agresaron en los digitales. Pero también si vemos en términos de compras por Internet, claro, el 55% de la población dice que está comprando más por Internet, y ahí es un 78% de la población de 18 a 25 años. Ahí también nos vamos a la población más joven, que es la que más crece, por lo menos en esta adhesión a la compra a través de Internet. Sí, tienden a liberar los procesos de adopción de comercio electrónico, se les da de manera más natural, por lo tanto, sufren como una barrera de entrada o un impacto, digamos, de pasar de un canal a otro, que es menos relevante, ¿no es cierto?, que lo que nos pasa a los de mayor edad, que tenemos que cambiar hábitos de consumo. Ellos eventualmente nacen, o sea, se desarrollan digitalmente, claro. Y por lo tanto, claro, cuando aparece la opción, ocurren dos cosas. Una, que si hay que abrazar intensamente el comercio electrónico de pronto, por lo que nos ocurre, digamos, en época de pandemia, ellos lo hacen con mayor facilidad. Nosotros somos más petroleros, dice tú. Claro, y segundo, que van entrando a los mercados de consumo. Entonces hay mucha movilidad en ese segmento, y por lo tanto ahí tenemos nuevos compradores, ¿no es cierto?, que vienen de las capas más jóvenes, pero que se integran al mercado del consumo y lo hacen naturalmente, directamente hacia los métodos de consumo digital. Yo te quiero llegar a otros temas de la contingencia, siempre relacionados con economía. ¿Cuál es tu visión respecto a un tema que ocurrió hoy día, el tema del rechazo al autopréstamo, esta discusión que se lleva en el Congreso? Un tema que obviamente al comercio le importa mucho, son discusiones, y lo hemos conversado otras veces, el efecto que tuvo en la economía el tema de los retiros. Claro, un efecto que al sector que tú representas, como el comercio, claro, le llevó a grandes ventas, pero vimos también el efecto que trajo, por ejemplo, el tema de la inflación. ¿Cómo ven ustedes de la Cámara de Comercio de Santiago este rechazo rotundo, contundente, a los proyectos de autopréstamo que se legislaban en el Congreso? Yo creo que es un acto de responsabilidad legislativa, ¿no es cierto? Como tú dices, los retiros, y claro, siendo el comercio un sector que tuvo dos años extraordinariamente buenos desde el punto de vista de los resultados, ¿no es cierto? El 2020, el 2021, producto de esta mayor disponibilidad de liquidez de los hogares, ¿verdad? Siendo así, nosotros en esa época incluso advertimos de los problemas que iba a traer este exceso, bueno, nunca va a haber un exceso, ¿no es cierto?, de liquidez, pero en el sentido, digamos, de los ingresos de los hogares, pero este crecimiento fuera de norma, digamos, de los ingresos, que fue muy superior a los ingresos normales. Claro, entonces, hoy día, bueno, el impacto que eso tuvo está latente, digamos, no solamente porque se ha producido mayor inflación, sino porque mucho de ese ingreso se fue a gasto corriente, y cuando se va a gasto corriente, es decir, gasto del día a día, ocurre que tú de pronto te encuentres en el año 2023, ese gasto ya ocurrió, ¿no es cierto?, y por lo tanto hoy día tu situación patrimonial como persona o como hogar se ve muy debilitada, claro, hubo un consumo que pudiste hacer en su momento, pero ese consumo ya quedó en el pasado, entre comillas, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de bienes que hayas adquirido, y hoy día te encuentras con una situación patrimonial perjudicada en relación al prepandemia, pero precisamente porque tuviste, echaste mano de tus ahorros de ejes, ¿no es cierto?, entonces el autopréstamo o cualquier otra forma de seguir erosionando los fondos de previsión los desnaturaliza y genera estos desequilibrios, ¿no es cierto?, en la contingencia, en la coyuntura, en el ciclo económico, que bueno, hoy día hay que pensar que uno de los grandes perjuicios que tenemos los hogares es que hemos cumplido con una inflación muy alta que nos ha quitado poder adquisitivo, y por otro lado, para enfrentar esa mayor inflación el Banco Central ha tenido que subir las tasas de interés a niveles totalmente inusuales para nuestra economía, y eso también nos perjudica ahora doblemente, ¿te fijas?, entonces apoyamos, digamos, lo que ocurrió hoy y esperamos que se actúe con responsabilidad en esa materia. Y en esa materia, justamente respecto al actuar con responsabilidad, se ve en el horizonte el próximo 18 de abril, te pongo esa fecha, ¿por qué?, porque se cumple un año del vencimiento, entre comillas, del último rechazo al quinto retiro, se va a presentar sí o sí el sexto retiro. ¿Cómo ven ustedes desde la Cámara de Comercio de Santiago justamente esa perspectiva, eso que va a suceder sí o sí uno prevé el próximo 18 de abril la presentación de un nuevo proyecto de retiro de fondos previsionales? Bueno, de nuevo, si llega a haber un nuevo retiro, vamos a tener un incremento importante del consumo, ¿verdad?, un incremento no tan relevante en el ahorro, ¿verdad?, por lo tanto vamos a erosionar nuevamente el ahorro total y el ahorro de fondos previsionales en particular. Va a pasar esa contingencia, que puede traer muchos réditos en distintos ámbitos, ¿verdad?, pero va a pasar esa contingencia y al siguiente periodo vamos a estar en una situación como la de ahora, pero empeorada, ¿no es cierto?, de nuevo con un proceso inflacionario, de nuevo con altas tasas de interés y las personas con menos ingresos, porque la mayor parte de eso, sobre todo en los segmentos de menores ingresos, se va a ir a gasto corriente, es decir, gasto que el día de mañana ya no va a estar disponible, no va a formar parte de tu patrimonio y que por lo tanto va a ser menor riqueza de esos hogares, ¿verdad? George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, George. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Un gusto.